Luego de casi dos meses de partidos durante todos los fines de semana, en la cancha Belagos 3 finalizó el décimo campeonato de fútbol de las categorías infantiles con una excelente participación por parte de los pequeños jugadores. En la final sub-12, Nante se quedó con el título al vencer 3x1 a Caracolí. En la sub-13, el triunfo correspondió a Independiente, por primera vez en este torneo, que le logró ganar 3x1 a Águilas. En la categoría sub-14, Caracolí ganó sin problemas a Conucos. Y en la sub-15, el equipo de Alianza, en gran compromiso, derrotó 3x2 a Águilas. El certamen entregó además de los trofeos y las medallas muchas alegrías a los chicos y a sus acompañantes. Se pudo observar el gran despliegue físico y técnico de las nuevas figuras del fútbol santandereano. El semillero crece en abundancia.